Les habla su candidato Chuntá, desde hace tiempo nos vienen gobernando puro totoreco que dice que es de Chiapas, nada más que porque sus papás nacieron acá, que están creyendo pues que Chiapas nada más se conoce de hablada. Por eso este año electoral, pensalo bien, razonalo bien, dáselo, tu voto no seas mal pensado, a un mero chiapaneco. ¿Para qué nos estamos haciendo cuichi? Si les voy a robar un poquito de paga, pero es nada más para pagar unos mis pendientitos que tengo.